Bad Bunny reaparece en Puerto Rico y al estilo de Mr. Satan, se vio llegar a la Comisión Estatal de Elecciones para obtener su tarjeta electoral y así votar en las próximas elecciones de Puerto Rico. El Conejo Malo, luego de haber durado varios meses sin haber publicado nada en sus redes sociales, acaba de publicar una foto y ha dejado un mensaje de motivación a los jóvenes, diciendo, jóvenes de Puerto Rico tienen hasta el 14 de septiembre para inscribirse y sacar su tarjeta electoral de cara a las elecciones generales este próximo 3 de noviembre. Estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país y ahora más que nunca tenemos el poder para cambiar el rumbo de Puerto Rico. Ya es tiempo de un verdadero cambio, basta ya del abuso de los mismos dos partidos que tienen a Puerto Rico secuestrado hace décadas, basta ya de lo mismo y lo mismo, llegó el momento de hacer historia, sácala y úsala sin miedo, escribió El Conejo Malo. Cabe recalcar que El Conejo Malo fue una de las figuras protagónicas en las masivas manifestaciones públicas del llamado Verano del 19, que incidieron en la renuncia por primera vez en la historia de Puerto Rico de un gobernador electo, como fue el caso de Ricardo Rosselló. El Conejo Malo fue abordado por varios medios de comunicación y una de sus palabras fueron, tengo fe que las jóvenes y los jóvenes de Puerto Rico van a salir a votar, los que no se han inscrito tienen hasta el 14 de septiembre. Y en su cuenta de Twitter le escribió, sácala y úsala. Déjenme saber en la caja de comentarios qué piensan ustedes de esa motivación y ese apoyo que tiene Bad Bunny sobre su tierra Puerto Rico. Y no olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Gracias.